Declaraciones perdidas que vuelven a salir a la luz después de haber borrado, eliminado todos los archivos empiezan a salir declaraciones perdidas de Alex Broca y la chola Chabuca ha reaparecido este fin de semana en su show con otro discurso, ¿qué dijo? Ernesto Pimentel jamás imaginó que abrir el candado de su historia con el desaparecido Alex Broca no solo significaría el éxito de su película sino también darle vida a un libro que él nunca quiso que viera la luz y aún peor, que aparezcan los archivos de su vida que estamos seguros hubiera preferido que no existan Todo y más Me gusta mirar y mirar me hace feliz Realmente pago por... Yo participo cuando quiero participar pero a veces quiero ver y me gusta Definitivamente sigo afectado Esto me ha tocado bastante No sé qué hacer, no sé cómo reaccionar Definitivamente han pasado años en todo esto Un poco como que yo me tiré el problema de la espalda Y creo que así va a tener que seguir siendo O sea, estoy tratando de ser fuerte ante todo esto Estoy tratando de que esto que ha vuelto a salir positivo Tirarme la espalda y seguir con mi vida porque creo que mi vida es mucho más importante Todas estas personas que alguna vez han pasado por mi vida y que saben que a mí me gusta mirar Por lo cual, ¿tú reciben un dinero? Es que a veces no solo hay personas que me gusta que lloren y por tanto participan de esto ¿Se acuerdan? Yo me he sentenciado a dos años de cárcel primativa a la libertad y tengo una reparación civil por 10 mil soles ¿Qué te sugiere esta...? Mira, al principio yo había apelado ante la jueza Te digo al principio porque ante la jueza yo había apelado pero ya pasan un poco los minutos de las horas y creo que en todo caso ya no habría que darle meterle más leña al fuego Yo creo que en todo caso quiero dejarlo ahí porque definitivamente esto es todo un gasto Hay que pagar abogados, hay que pagar una serie de cosas una serie de trámites y yo no estoy para hacer gastos en estos momentos Voy a olvidar el daño que nos hicimos pero el amor que arriba nos espera Si bien la película de la chola Chabuca ha funcionado en el cine Chabuca la película que es una película basada en la vida de Ernesto Pimentel no necesariamente es un documental pero lo que sí tiene que importancia decir que es para mayores de 14 años pero apta para todos los que quieran pasarla bien y ver con un poquito de amor como una vida sigue adelante La historia que nos ven de Pimentel se enfrenta al libro de Alex Broca 20 años después Porque ustedes lo pidieron queridos amigos ya disponible en tu librería favorita el gran libro de Alex Broca Así es, canto de dolor queridos amigos no repitan la canción ya disponible aquí recuerda que hacemos envíos a todo el Perú Hoy el libro de Alex Broca es todo un boom Algo tenía que ser para frenar esas piedras además de aprender a trompearme porque al fin y al cabo viviendo cerca de los barracones homosexual y todo tenía que saber defenderme Que el bichito de querer estudiar actuación picó fuerte hasta que lo hice Grito vano de amor me dio su lengua embustera su cuerpo descorazonado y aquella esencia falaz de amante impetuoso El libro está en Tik Tok en Telegram paseándose por todas las redes sociales y muchos gastan horas leyéndolo para quienes quieran escuchar Cuando tenga 30 años quiero ser alguien cuando tenga 30 años espero que mi nombre se escuche por todos lados Alex murió a los 36 años pero dos décadas después su nombre se escucha en todo el Perú quizás por eso Ernesto no quiere dar la cara La chula Chabuca estuvo en un centro comercial para promocionar su película pero apenas pudo salió por la puerta de emergencia ¿Tú qué has hecho por amor? Lo más grave que hayas hecho Soportar todo Tragarme la vergüenza O sea, ¿sabes qué es lo peor que he hecho por amor? Es decir, esto es lo único que yo puedo conseguir Y Mentel jamás se imaginó que el público que lo aplaudía ahora ha preferido creer más en la versión del libro de Alex Broca Se le cayó la mentira Esas personas que viven pregonando amor y vendiéndose como un ser de luz muchas veces son las más oscuras Él solito se puso la soga del pescuezo ¿Querías película? Ahí está Hoy en redes sociales podemos escuchar muchas versiones sobre la vida de Pimentel algunas muy oscuras y sin pruebas que las avalen Además, el archivo no se recuerda que Rafael Cardoso en su momento dijo que Ernesto se le había insinuado El valor de la verdad Una pregunta incomodó a Ernesto Pimentel Y si a eso le sumamos la versión de la actriz Pilar Delgado Sí, yo fui testigo de alguna vez que ese pedido de retrovirales fue negado Ernesto se entera de que era portador del VIH cuando tenía 20 años Por ahí ya tenemos como que un indicio de que se enteró primero ¿no? Sí pues Después de que Alex se puso mal y yo tuve una cercanía con Alex Mira, el asunto de Ernesto no volvió a ser la misma No le creo nada y al final nos estamos dando cuenta de su verdadera careta Puro show de la chabuca y en vida lo trató de lo peor De más están ya sus mensajes ¿Cómo deja morir una persona? ¿Solo por el dinero? Debió ayudarlo pero la competencia el egoísmo pudo más ¡Qué pena por Pimentel! Yo siento que me voy Definitivamente siento que cada día que pasa ya me estoy yendo Pero no quiero dejar de irme sin antes terminar de disfrutar Yo quiero seguir cantando hasta el final A Alex no le alcanzó la vida para todo lo que quería hacer Su libro salió del mercado misteriosamente Perdió el juicio contra Ernesto La enfermedad lo consumió y ya no tuvo fuerzas para seguir A mi hermano se me cerraron muchas puertas Yo no quiero demandar a nadie ni tampoco quiero hacer ninguna contra demanda a ninguna persona Quiero estar tranquilo Quiero que me dejen tranquilo Les damos 72 horas Aprovechen porque es el tiempo que a tu hermano le queda de vida Lo único que nos quedó es resignarnos apoyar a mis padres por el dolor que se venía para toda la familia Mi hermano muere el 29 a la 1 de la mañana Y él va el 28 en la mañana Y le pido a Dios que solamente me dé me dé un poco más o sea me dé días me dé meses me dé un poco más de años para seguir en esta carrera que es tan difícil Ustedes hicieron realidad mis sueños y yo no estoy tan agradecido tanto a los medios escritos como a los medios televisivos Yo siento que me puedo morir en paz Por eso le pido al señor Pimentel que piense bien antes de demandarme Y que si él quiere que yo vaya a un juicio en todo caso que se espere que yo me recupere Ahí están más imágenes que siguen saliendo a la luz y un Ernesto Pimentel que ha tenido que ha dado un giro la percepción que había el lanzamiento de película la celebración que había y cero cuestionamiento solamente había y recibía aplausos por esta historia que mira cómo sale mira cómo sale ahora la diferencia que hay ahora lo raudo como alma que lleva el diablo Mira, mira el caosacho en Perú ya no ya chau rápido Perú es lo que hace ahora sale empalado sale ahí ¿no? Y mira no da declaraciones no quiere decir absolutamente nada aprieta el turbotaco y se va corriendo la chola chabuca de esa sala de cine ¿por qué? ¿no? Si ha sido su manera de contar las cosas su versión Claro Mucha gente ahora tiene otra percepción porque es pensado del otro lado su versión es que además la versión no solamente es que es verdad o no sino que como él ya no está eliminarlo para que no se le oiga la intención de silenciar de callar de eliminar de borrar es lo que la gente ha dicho buena intención detrás de eso que habrá cosas que es como se han dicho y otras cosas no tanto pero al final es solamente la versión porque no tenemos como corroborar ni como comprobar ni nada pero mucha gente pues lo ha percibido lo está percibiendo de mala forma y ahora y ahora ha salido una entrevista en donde Ernesto Pimentel habla de algo ya más íntimo más personal con una totalidad sí comiendo no entendí pero ahí él ya era famoso no entendí quién habla de esas cosas conmigo sé que se estaba comiendo en esa entrevista pero vamos a ver y oír ahora en tu pantalla las fiestas ¿no? esas fiestas que Ernesto Pimentel dice que dirige cuando digo dirige es porque él dice que les da indicaciones a las personas que desean participar de este tipo de fiestas porque a él además de participar le encanta mirar así dice así ha dicho al menos en la primera parte en la nota se vio eso hay más el que hizo la entrevista le ha desbloqueado ha desbloqueado eso porque no estaba nosotros hemos buscado todo el acuerdo y eso no estaba el acuerdo se acabó así que ahora después de esta recomendación es que